Sí, estamos presentando acá un equipo nuevo que hemos incorporado ahora a la flota un carretón extensible para 100 toneladas Un carretón de importantes tamaños, ¿no? donde movilizan, pueden movilizar muchas cosas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, un carretón con el que normalmente transportamos nuestras propias grúas y brindamos servicios a terceros también ¿Cómo están las grúas Martín en el país? ¿Cómo están los viajes, los transportes? Bien, por suerte estamos con bastantes trabajos estamos trabajando también afuera de Argentina, estamos en Uruguay y bueno, estamos apuntando a fortalecer el tema transporte así que bueno, no hemos hecho transporte internacional y bueno, apuntando a crecer como toda la vida ¿En Generaldeza tienen una amplia trayectoria? Sí, acá en Generaldeza ya va a ser 20 años que estamos vinimos hace muchos años apuntando a salir de Córdoba capital en la época cuando estaba complicado y bueno hicimos base acá en Deza y de acá atendemos muchas localidades del interior de Córdoba y correcto, estamos con los amigos de Lucy House hemos traído un módulo, un módulo habitacional dentro de nuestro carretón para exponerlo también ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, en esta ocasión hemos traído un módulo monoambiente en el cual es fabricado en planta 100% viene totalmente completo, baño incluido, todo completo, cocina incluida y bueno, y hacemos todo tipo de módulos hasta 12 metros de ancho en el caso de que quisieran un módulo más grande se puede, en caso de que quieran un módulo más grande mayor superficie, se unen los módulos ¿Tenemos catalogo en la web de Lucy House? Tenemos catalogo en la web, sí, ahora le vamos a pasar todos los datos de Lucy House tenemos un Instagram en el cual subimos historias permanentemente ¿Qué es lo que se tiene, no? ¿Esto tipo de módulos, no? Exactamente, estamos vendiendo a todo el país estamos cubriendo todo lo que es el sur, todo lo que es el norte estamos entrando a Buenos Aires, en Pinamar ya este verano vamos a tener un showroom Para tener claro, a ver, uno ya tiene que tener el terreno, no el lugar llama a Lucy House, pregunta de las medidas pero uno, ¿qué tiene que tener preparado en su terreno? Tiene que tener solamente la plomería y los pilotes o plateas solamente para instalarlo nosotros vamos, nos encargamos de instalarlo en el día, la gente ya puede estar viviendo en su Lucy ¿Ese mismo día? Ese mismo día puede estar viviendo en su Lucy, exactamente ¿Qué tiempo de... qué demora de entrega tiene? Lo más importante de todo es la demora de entrega son 45 a 60 días Exactamente Tenemos Lucy como este, monoambiente desde 20 metros cuadrados y no tiene límite, por ejemplo, ahora estamos saliendo de planta con una Lucy de 130 metros cuadrados ¿Planta alta también? Planta alta también, exacto, sí, sí ¿Qué significa trasladarse con Grúas Martín? ¿Cómo ha sido el viaje? Bueno, tenemos una simbiosis muy grande con Grúas Martín hace mucho que estamos trabajando con ellos y la verdad que son unos profesionales con el tema del transporte y la instalación de las luces Sí, importante, ¿no? Sí, sí, tenemos... El mercado es clave, ¿no? porque podés hacer un buen producto pero sí, nos llega bien Exactamente, sí por eso confiamos plenamente en ellos Bueno, no tiene techo ni límite Grúas Martín porque si los mandan, no sé, al Congo a llevar un... digamos, una estructura como esta Sí, no hay límite en el transporte No hay límite Así que... ¿Puede ser un lugar donde dijeron qué raro que nos hayan llamado a este lugar? Tenemos que ir a ese lugar a llevar algo No sé, Tierra del Fuego Salta, Jujuy ¿Por todo el país? Por todo el país Sí, sí, sí Bueno, que seguimos apostando al país apostando a crecer y bueno, esperemos que para todos sea lo mejor en lo que viene en el futuro ¿Qué te parece el país organizado? Muy bien, muy bien los quiero felicitar a todos los miembros que se encargan de la organización porque siempre están pechando y apuntando para que los integrantes las empresas que pertenecemos al parque que pertenecemos acá, Generaldeza participemos y apoyemos los emprendimientos así que muy contentos de estar acá Muy bien Bueno, nosotros solamente de Lucy How esperamos que nos visiten en el planta de Córdoba estamos muy cerca del aeropuerto y ahí les vamos a mostrar todos los módulos que estamos haciendo módulos en tema de entrega inmediata y se van a llevar una gran sorpresa con algunos descuentos en el caso de que vengan del interior Gracias